...quedarse en los puestos de detención hasta el próximo horario de apertura. La escuela de aviación cumple un siglo. Anterior incluso al nacimiento de la FACHE que se forjó al alero del ejército hace 100 años, 95 han pasado desde una de sus mayores hazañas, el cruce de la cordillera de los Andes en un avión de madera y tela, con un piloto que debió abandonar el seminario para concretar su proeza. Los aviadores no solo reconstruyeron su historia, también el Bristol que lo llenó de gloria, como nos cuenta Claudio Fariña. La pequeña historia dirá que del seminario menor de San Vicente de Pol en la Alameda salió una leyenda de la Fuerza Aérea de Chile. Este hombre de apenas 14 años tuvo que presentarse al superior eclesiástico para abandonar su camino al sacerdocio, ya que los cadetes desfilando por las calles de Santiago simplemente lo habían hecho cambiar de idea. Y el superior le dijo a Goberto, piénselo dos veces, y después conversamos con toda calma. Pero dos meses se hicieron eternos porque Godoy quería ser militar y lo tenía decidido. E ingresa en 1910 y egresó en 1914 como subteniente en el alma de ingeniero. Las tías en Temuco casi se murieron y en castigo le mandaban solo dos centavos para sobrevivir. Y era mofa de todos sus compañeros, el cabrito Godoy quiere volar, miren las pretensiones. Desde ahí Godoy comenzó una carrera que lo llevaría a ser declarado el vencedor de los Andes, una hazaña que hasta hoy día emociona a los aviadores. Y en pionero de la escuela aeronáutica del ejército, faltaban aún 12 años para que naciera la Fuerza Aérea. Nuestro congreso había fijado un premio si se atravesaba la cordillera de los Andes por la parte más alta, que serían entre los paralelos 34-35. Una era contra el tiempo porque del otro lado de la cordillera las ganas eran las mismas. Por el lado argentino los pilotos de cruzarlos de allá para acá y los chilenos con los Morán Solniel de 80 caballos de fuerza llegaban hasta la mitad nomás de los contrafuertes. Este es el avión que usó Godoy para cruzar la cordillera. Es un avión fabricado en Inglaterra de una partida de aviones que el gobierno inglés entregó a Chile a cambio de haber requisado los dos atorazados que estaban en construcción en 1914. La gran guerra hizo que los británicos no entregaran los barcos que Chile le había mandado a construir, pues los necesitaban para pelear. Al final del conflicto, como estaban usados y retrasados en su entrega, vio también aviones en compensación. Uno de ellos fue el que pilotó de Agoberto Godoy. Y seguramente los quejeron porque era de pequeño tamaño bajo peso, lo cual influía mucho en aviones que tenían 100 caballos de... 110 caballos de fuerza tenía el motor del Bristol. Los aviones llegaron, se armaron, hizo, se le encargó, era uno de los pilotos antiguos, se le encargó que probara el avión, así que subió, montó hasta ver hasta qué altura llegaba. Y al día siguiente hizo el cruce, después de haber tenido un solo vuelo en el avión. Un avión de madera y tela con asiento de mimbre, un piloto envuelto en diarios para captear los 20 grados bajo cero, así se escribía la historia en 1918. La tecnología y la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy en día sería inconcebible cruzar o utilizar una aeronave de este tipo, a pesar de que hay cientos de aviones de la época volando en el mundo. Esta es una réplica exacta con los mismos materiales, las mismas dimensiones, el mismo tipo de construcción del Bristol de Godoy. Es íntegramente madera, bueno, asientos de mimbre se utilizaron en aviones de transporte aéreo comercial que llevaban pasajeros casi hasta los años 30. El avión no tenía sistema de aceite, es decir, se lubricaban los pistones y el aceite salía hacia el exterior. No había cabina presurizada, eso sí que se preparó a las 3 de la mañana, los envolvieron con diario, este, para protegerlo del frío, porque eran menos 20 grados ríos. No tenía oxígeno, no tenía calefacción, en consecuencia, los que volaban a esas alturas sufrían bastante. Bueno, no se utilizaba paracaídas porque en realidad era poco común en la época, en 1918, utilizar paracaídas. Estamos hablando en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Ninguna de las acciones aliadas utilizó paracaídas, porque los altos mandos pensaban que eso iba a incitar a los pilotos a abandonar el combate y a saltar del avión en caso de verse en dificultad. Súbele al riesgo y a la osadía la autonomía de vuelo del Bristol, que no era de más de una hora y media. Por lo tanto, antes de llegar a Mendoza, se le paró un motor y tuvo que realizar de emergencia, y es el primer potrero que encontró. Y al no encontrar a la otra marido, bueno, de arriba todo se parejo y hubo un potrero y no tenía ya combustible. Y aterriza y ya se tira el avión, pero felizmente no se mató. En las mismas condiciones que nadie, subiría 6.000 metros sin oxígeno. Pero entonces sí, y el orgullo y la proeza llevó a otro incipiente aviador a repetir el vuelo de Godoy, claro que sin permiso, y a él en vez de la gloria, le cayó todo el peso de la justicia militar. Por lo tanto, en vista de que apareció en la prensa el premio, las invitaciones, otro teniente despegó sin autorización, Cortines, atravesó a Mendoza, aterrizó y volvió a Santiago y le siguieron un consejo de guerra. Dos reacciones para la misma epopeya. Para Godoy, la Alameda se hizo chica. Lo recibieron en la estación central, a veces dicen en la estación de apoyo, no, fue en la estación central 7 días después. 200.000 personas que estaban diseminadas en la Alameda, hasta el portal Fernández Poncha, ahí estaba el club militar. Se demoró 4 horas. Hoy, tras su logro, quedó en el ejército como capitán de bandada de reserva, y tuvo otra osadía en los Andes, ir a despedir contra el Consejo de Todos al general Carlos Ibáñez del Campo, caído en desgracia, cuando tuvo que partir al exilio, después de haber sido derrocado. Y llegó a los Andes, no sé cómo, mi mamá se oponía a la huerta, lo van a matar porque realmente no se fue bien, no se fue bien, Carlos Ibáñez del Campo. Y consiguió, estaba rodeado con las tropas y con los oficiales, y lo dejan subir al tren ahí. Esto fue en los Andes porque se fue al exilio a Argentina. Y se levanta y le dice, Godoy, ¿qué ha hecho usted? ¿Lo van a matar? No, general. Lo vengo a saludar en los momentos en que usted está caído, le dijo. Este gesto jamás lo voy a olvidar. Tenía una premonición tremenda, mi mamá. Le dijo, usted va a volver a ser presidente. Ibáñez volvió a ser presidente y claro que no se olvidó de Godoy. Le dio el grado de general de brigada aérea. Él murió en 1960, en el mes de abril. Su amigo Godoy, cinco meses más tarde. Y víctima de lo que la gente llamaba vulgarmente entonces un enfriamiento, una regada fiesta donde el pionero de la aviación se quedó dormido a la intemperie. Paradojas de la vida, él mismo que había resistido tantos grados bajo cero. Un bloco de neumonía fulminante. Se celebraba el día de los ingenieros, porque la escuela de ingenieros estaba en Recoleta. Después se fue a Tejas Verdes. Entonces tenían siempre y todos los años se reunían. Y ahí parece que se quedó dormido afuera. ¿En una fiesta? En una fiesta, sí. Se reunían los viejos camaradas, los antiguos. Y ahí mi padre regresa a Santiago ya muy malo. Es un médico, lo lleva en el hospital de la Fuerza Aérea. Y el 8 de diciembre, como a las 3 de la mañana, yo lo vi morir. No duró 400 días. Más no duró. La alegría del pequeño Dagoberto fue la alegría de Chile a comienzos del siglo XX. Y paradójicamente su multitudinaria recepción en la Alameda traería la muerte de otro pionero. Fundador de la escuela aeronáutica, director de la escuela de aviación, el capitán Manuel Ábalos Prado, que en medio de la multitud contrajo el tifus exantemático. Él fue a recibirlo junto con varias delegaciones. Pero desgraciadamente la multitud adquirió una enfermedad que le significó la muerte poquitos días antes de 1919. El tifus exantemático. Entonces le pico un bicho a él. Efectivamente transmitido por el piojo. Porque héroes y pioneros no tienen por qué siempre tener muertes heroicas. La aviación militar cumple un siglo en Chile. Y durante todo el año las ciudades donde la Pache tiene asentada sus brigadas, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas, tendrán sus puertas abiertas con entradas liberadas a exhibiciones estáticas y aéreas. Muestras como la del avión Bristol de Dagoberto Godoy Fuentealba, reconstruido 95 años después de que se elevara como un cóndor a 6.300 metros, con toda la precariedad de sus medios, para conquistar los Andes para Chile. Y el siguiente es un destino turístico que recibe preferentemente a visitantes brasileños y argentinos, pero cada vez más son los chilenos que...